Le toca a uno correr porque a veces me piden hasta 10 piñas A una mesa Estamos viendo aquí la preparación de la piña Piña, piña, piña Ahora tío aquí Ya no, pero no se va a caer de tantos platos Aquí podemos poner dos y dos O sea son cuatro Qué inteligente Aprende Alevia, aprenda Este quedó muy Porque el cuchillo se me dejó de un lado Así es un poco parecido como le hacen a los peces también A los pescados también le hacen una cosa así parecida Sí Aprende, aprenda Aprende, aprendame Como dicen aquí, Mario Aprende el pescudo Lleva acá con la mía Qué bien Esta ahí quedó más porque está muy despedazada porque el cuchillo estaba muy malo y se fue por un lado Tiene que quedar bien Yo tengo un cuchillo a la que corta una cosa favorosa No la mía tía No, ya se me enseñó y ya no me corta O el lucidado tiene amenazado Me corta ¿Me corta o no me corta? Bueno Ya me la como yo Así no se comen ustedes los ojos Entonces en el centro Gracias ¡Gracias!